Bueno, Secretario, por realizarse una nueva integración del Parlamento Juvenil. Sí, así es. Este nuevo Parlamento que asume este año, ya el Parlamento número 8, con este desde aquel 2012 que asume el primer Parlamento Juvenil. La verdad que en estos 8 años ha crecido muchísimo, se ha consolidado como un espacio de participación. Hoy los jóvenes de las distintas organizaciones, ya sean instituciones deportivas o culturales, centros de estudiantes, juventudes partidarias, iglesias, todos realmente quieren, o las ONGs también, quieren participar, integrar este Parlamento. Y año y año los jóvenes renuevan las expectativas, las esperanzas, los deseos y las propuestas, sobre todo. Y la verdad que este año lo hacemos en un lugar que ha sido emblema para las políticas de juventud de la ciudad. Una fábrica donde hoy tenemos una escuela de idioma, de oficio, un centro cultural para jóvenes, que se ha consolidado o se ha generado gracias al presupuesto participativo joven, que el presupuesto participativo joven también fue un proyecto del primer Parlamento Juvenil del año 2012. Así que realmente vemos como en estos años se han consolidado, no solo el Parlamento, sino las políticas de juventud. Y en ese sentido, bueno, realmente estamos muy contentos, muy contentos de haber generado este espacio para los jóvenes y que los jóvenes lo ocuparan, pero sobre todo muy orgullosos de los jóvenes de nuestra ciudad. Como decía recién, ¿no? ¿Se ve un crecimiento en cada uno de los proyectos que los chicos van presentando? Sí, totalmente. Los jóvenes han participado en problemáticas de drogas, de adicciones, problemáticas que hacen a la salud, a la educación, al trabajo, a la misma familia, al desarrollo de los jóvenes en cuanto a la actividad deportiva o al ocio recreativo. El Parlamento ha sido, en ese sentido, muy amplio, muy versátil, y ha pasado por muchísimas de las temáticas que le incumben en cuanto a problemáticas a los jóvenes. Y en ese sentido, siempre para adelante, siempre pensando proyectos propositivos y apuntando siempre a morigerar, por un lado, o a resolver ciertos problemas que tienen los jóvenes de la ciudad. Bueno, Guadalupe, a punto de asumir en el Parlamento juvenil, contanos a quién vas a representar. Bueno, estoy representando a las ONG, al grupo de Scouts General Bartolomé Mitre, que, bueno, dentro de la ONG también está Rotarank e Interac, que, bueno, estamos entre dos organizaciones tratando de asumir. ¿Primera vez? Sí, es la primera vez que asumo, así que los nervios están. Bien. ¿Y cómo surgió la idea de involucrarte? Yo ya estoy medio involucrada, estoy involucrada en el grupo, siendo representante grupal de mi rama. Entonces, como que me fui metiendo más en temas políticos y en temas de lo que se trata la organización. Entonces, cuando dije en el Parlamento, nos reunimos entre todos y decidimos que yo iba a ser representante del Parlamento. ¿Qué te parece la función que cumple el Parlamento en la ciudad? Me parece fundamental porque nos representa a los jóvenes y representa todas las ideas que podemos plantear y, a partir de los jóvenes, tratar de llegar al Consejo y que vean como una mirada de la juventud en el Carlos Paz. Muy bien. Bueno, Gabriel, también te sumás. ¿A quién vas a representar? Yo represento a Culto y puntualmente a la Iglesia Cristiana, Iglesia Vida con Propósito. ¿Cuántos años tenés? Tengo 21 años. ¿También cómo surgió esta idea de involucrarte? Bueno, este es el segundo año que estoy participando y surgió para participar de un espacio en donde todos pensamos diferente, pero también todos queremos ayudar a los jóvenes y, bueno, ayudarlos con proyectos legislativos. Esa es la idea. ¿Hay respeto, entonces, a diferentes religiones? Exactamente, sí. Todos queremos lo mismo que ayudar a los jóvenes. ¿Y qué pensás hacer este año? ¿Qué expectativa tenés? Y este año espero poder aportar algunos proyectos y, sobre todo, también mi formación, que es el derecho a aportar lo que pueda en ese espacio con la técnica legislativa y, bueno, escuchar sobre todo a los demás también, que tienen muchas cosas para aportar. ¿Qué estás estudiando? Derecho. Entonces ya te vas metiendo en lo que es tu carrera, ¿no? Sí, sí me gusta. Muchas gracias.